No, 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 Global Music Imaginándome que tú no estás, porque yo siempre soñé Que algún día volverás, pero, pero no estás No estás aquí, yo quiero que estés aquí Quiero que estés a mi lado, estoy loco, desesperado Por ti, por ti, mi amor Mami, mamita, eres la única que me lleva a mi abuela Quiero recordarte que tú eres la única que me hizo soñar Yo quiero que regreses aquí Conmigo, conmigo Quiero yo, yo no quiero ser tu amigo Conmigo, conmigo Regresa aquí Tú eres la única que robó mi corazón Este sincero amor, no sé qué hacer Tú eres mi mujer, te quiero tener Vuelve, te necesito a mi lado Mujer Ey, 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 ey Qué bonito Melodía única Elegancia musical Global Music No, 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 no Buenas tardes forlon Gracias por ver el video Gracias por ver el video